Hola, mi nombre es Blanca, hoy vamos a preparar melón con jamón utilizando la Thermomix, que nos va a ayudar a hacer todo el proceso mucho más sencillo. Los ingredientes que vamos a necesitar, el melón, nada más que la pulpa, sal y el jamón, que también lo tendremos picado y preparado. Cortamos el melón, que es el que vamos a echar en la Thermomix. Los trozos da igual que sean muy grandes o no, porque como ella nos lo va a dejar perfecto y en su punto, vamos echando los trozos. Y ahora es donde le vamos a añadir un poquito de sal, como sabéis esto es la típica receta de melón con jamón, pero si le queremos dar cremosidad, también podemos añadirle nata y vino dulce, con lo que haremos una receta totalmente distinta. Ya tenemos el melón con la sal dentro de la Thermomix. Programaremos 45 segundos, apretando el botón más hasta que nos llegue a 45, ponemos la tapa a la Thermomix, nos aseguramos que esté bien cerrada, y vamos a poner una velocidad de 5 a 7, que iremos subiendo poco a poco. Cuando hemos acabado, quitamos la velocidad, abrimos, con cuidado, porque el cubilete siempre puede soltar algo. Tendremos ya algo preparado para poderlo ir sirviendo en los recipientes donde vamos a querer servirlo. Una vez que hemos acabado, vamos a ponerlo en platos individuales o como lo queráis servir, también se puede servir en copas, pero también lo podéis hacer en copas transparentes, que queda muy bien, sobre todo, pues por ejemplo, para los niños en un jardín. Ahora con las comuniones también es un plato que podéis utilizar si las celebráis en casa. Y lo vamos a adornar con el jamón que teníamos antes, lo hemos picado y le vamos a poner los trocitos para decorar. Podéis usar jamón que tengáis en casa, no tiene que ser de ninguna manera especial, que no esté muy duro, eso sí, para que sea agradable. Bueno, como veis, aquí tenemos el plato terminado, y aparte de ser fácil, es ideal para los niños, para el verano, para la piscina, cuando estamos en casa con los amigos. Podemos presentarlo tanto de día por la noche, creo que es un plato muy especial, y ya sabéis, si le queréis dar un toque aparte para variar, le podéis añadir la nata y el vino dulce, por ejemplo, de Oporto.